¿Es la vejez algo natural en los seres humanos? Es lo que parece, pues según lo que siempre se dice, la vida es crecer, envejecer y morir, pero no es algo que alegre mucho, pues la vejez no viene sola, viene con dolores, sufrimientos y un decaste notorio en nuestro cuerpo que nos roba la alegría. En el fondo quisiéramos ser eternos, no envejecer, y eso se nota por todo lo que hace la ciencia para prevenir el envejecimiento, pero hay algo que despierta la curiosidad. Muchos religiosos que leen la Biblia encuentran que ahí dice que en el futuro seremos eternos, es decir, que cumpliremos 100, 200, 1000 y muchos años más, y permanecer jóvenes sin saber lo que es morir. Pero, ¿es posible la vida eterna? Aunque nos parezca sorprendente, hay descubrimientos que dan a entender que el ser humano no está diseñado para morir. Analicemos 2. El cerebro. La enciclopedia británica declara que el cerebro del hombre está dotado de una potencialidad considerablemente mayor de la que se puede utilizar durante la vida de una persona. Si hablamos de la capacidad, se ha declarado que el cerebro humano podría encargarse de cualquier carga de enseñanza y memoria que se le impulsiera ahora y mil millones de veces más. Es decir, el cerebro soporta fácilmente información en toda la vida de 70 a 80 años y hasta mil millones de veces más esa misma cantidad, o sea que podría seguir usándose mil millones de vidas más. El cerebro humano no se llena o se satura gracias a que tiene un sistema de control donde lo que no es relevante lo elimina, dando así más espacio y poder tener la capacidad infinita de seguir aprendiendo cosas nuevas. Isaac Asimov declaró, un ser humano maduro y saludable de inteligencia normal quizás tenga más de 20 millones de moléculas de RNA o ARN, ácido ribonucleico. En cada neurona, de las cuales se cree que sirve de sistema de archivar para la memoria, una molécula de ARN compuesta de meramente 25 eslabones pudiera tener cualquiera de mil millones de diferentes combinaciones. De hecho, cada molécula de ARN contiene muchos centenares de unidades, no meramente 25. Entonces no hay duda de que el ARN puede archivar perfectamente cualquier carga de aprendizaje y memoria que se le coloque, y mil millones de veces más que esa cantidad. Un científico calculó que el cerebro puede almacenar información que llenaría unos 20 millones de volúmenes, como en las mayores bibliotecas del mundo. Algunos neurocientíficos han calculado que en toda una vida se utiliza solo una diezmilésima parte, es decir, 0,0001 del potencial del cerebro. Bien podemos preguntarnos, ¿por qué tenemos un cerebro con tanta capacidad si solo utilizamos una pequeña fracción de ella durante toda la vida? Las células. Otro proceso que ocurre dentro de nuestro cuerpo es lo que conocemos como la renovación celular. Es un proceso que ocurre continuamente en el que nuevas células se reproducen mientras otras mueren. Las nuevas células son genéticamente idénticas a las anteriores para sustituirlas funcional y fisiológicamente. Este proceso de renovación es continuo, eso quiere decir que ellas pueden renovarse de manera indefinida, es decir, eternamente. Así que el proceso para conservar vivo eternamente el cuerpo existe dentro del hombre. De este proceso, Tracy Sanderboy, del Departamento de Zoología de la Universidad Indiana, dijo, es patente que las células que normalmente se desarrollan y multiplican en el cuerpo son capaces de desarrollo y reproducción aparentemente ilimitados. Así pues, existe inmortalidad potencial en el nivel celular. Por eso, el proceso de mantener con vida el cuerpo está allí, dentro del hombre. Al ver estos hallazgos, llegamos a la siguiente conclusión. La muerte llega y obliga al cerebro a quedarse sin estrenar. Obliga a las células a morirse, pues ya no habría nada que las mantendría con vida. Es como si la muerte en sí fuera un misterio, como algo que sólo ocurre porque sí. O podríamos decir, como dice la Biblia, el resultado del pecado del hombre, pues científicamente no hay razones para que la muerte exista. Gracias por ver el video.